Hoy abordaremos una situación que en Nueva York está desencadenando fuertes críticas, protagonizada por la decisión de una escuela secundaria de acoger a migrantes ilegales, obligando a sus propios estudiantes a aprender desde casa. Esto ha desencadenado una serie de reacciones, especialmente por parte del exmandatario Donald Trump, quien ha prometido la mayor deportación en la historia del país, si es reelegido, en 2024. Durante un discurso en una reunión con votantes en Iowa, Donald Trump puso el foco en la mencionada de escuela secundaria en Brooklyn, donde la tormenta de invierno obligó a miles de migrantes ilegales a refugiarse en el edificio escolar. Trump, conocido por su postura firme en temas migratorios, expresó su preocupación por la situación. Tenemos millones y millones de personas aquí. No es sostenible. ¿Vieron lo que está ocurriendo en Nueva York, donde echan alumnos regulares de la escuela y ponen en su lugar a migrantes? Cuestionó Trump durante su intervención. Esta decisión de usar la escuela como refugio para los migrantes ilegales generó críticas no solo de Trump, sino también de padres y funcionarios estadounidenses. La medida fue anunciada por la oficina del alcalde Eric Adams, quien defendió la decisión argumentando que las instalaciones originales no eran seguras frente a la inclemencia del clima. Sin embargo, la respuesta de los padres y otros funcionarios no se hizo esperar. Muchos consideran que esta acción es un despilfarro del dinero de los contribuyentes, ya que desde el principio era evidente que las tiendas de refugio original no eran lo suficientemente seguras. Además, argumentan que las autoridades municipales no consideraron las dificultades que enfrentarían las familias al adaptarse a las enseñanzas a distancia. La inconformidad de los padres llegó a tal punto que decidieron manifestarse y protestar frente a la escuela, expresando su desacuerdo con la actuación de las autoridades. La medida, que inicialmente se presentó como una solución a corto plazo, se ha convertido en un tema de controversia y descontento en la comunidad educativa y más allá. La crítica principal se centra en la falta de previsión por parte de las autoridades municipales. Al trasladar a los migrantes ilegales a la escuela, no solo se interrumpió la educación presencial de los estudiantes, sino que también se generó un malestar entre los padres, que se sienten ignorados y menospreciados en la toma de decisiones que afectan directamente a sus hijos. Las críticas de Trump, aunque cargadas de retórica, han resonado en una parte significativa de la población que comparte sus preocupaciones sobre la sostenibilidad de acoger a un gran número de migrantes ilegales en el país. Este episodio no solo tiene implicaciones locales, sino que también se proyecta a nivel nacional, especialmente en el ámbito político. Las promesas de Trump sobre una mayor deportación si es reelegido en 2024 plantean preguntas sobre la dirección futura de las políticas migratorias en Estados Unidos. La respuesta del actual alcalde, Eric Adams, también será escrutada de cerca, ya que sus decisiones en este caso podrían tener un impacto significativo en su carrera política. La controversia en torno a la gestión de la situación en la escuela James Madison High School podría influir en la opinión pública y en la toma de decisiones políticas futuras. Para comprender completamente la tensión que rodea a la situación en James Madison High School, es esencial explorar los antecedentes de las políticas migratorias en Estados Unidos. Históricamente, el país ha experimentado oleadas de inmigración que han contribuido significativamente a su diversidad cultural y demográfica. Sin embargo, la cuestión de la migración ilegal ha sido motivo de acalorados debates políticos durante décadas. Durante la administración de Trump se implementaron políticas más restrictivas con un énfasis particular en la seguridad fronteriza. La retórica anti-migrante en ese momento resonó con una parte significativa de la población, lo que se tradujo en políticas como la separación de familias en la frontera y la construcción de un muro. La postura firme de Trump en ese tema contribuyó a una polarización cada vez mayor. Con la llegada de la administración actual, encabezada por el presidente Joe Biden, se ha buscado un enfoque más compasivo y abierto hacia la inmigración. Sin embargo, esta actitud ha generado críticas, especialmente en lo que respecta al control de la frontera y la capacidad para gestionar flujos migratorios considerables. La pandemia de COVID-19 ha añadido una capa adicional de complejidad al panorama migratorio. Las restricciones fronterizas y las medidas de seguridad sanitarias han afectado a aquellos que buscan cruzar las fronteras en busca de una vida mejor. Además, el cambio climático ha exacerbado situaciones de emergencia, como la tormenta de invierno que llevó a la toma de la escuela James Madison High School. Este evento ilustra cómo eventos climáticos extremos pueden tener un impacto directo en la movilidad de las poblaciones, creando desafíos para las autoridades en la gestión de refugios temporales y recursos. Otro elemento importante a considerar es la relación entre la economía y la migración. Estados Unidos ha sido históricamente un imán para aquellos que buscan oportunidades económicas. Sin embargo, las fluctuaciones económicas, especialmente durante la pandemia, han generado tensiones adicionales. El temor a la competencia por recursos limitados ha exacerbado las preocupaciones sobre la migración ilegal. Sin duda, la situación en la Escuela Secundaria de Nueva York se ha convertido en un foco de atención, alimentando el debate sobre la gestión de la inmigración, la toma de decisiones gubernamentales y la participación de la comunidad en asuntos cruciales. A medida que las tensiones políticas se intensifican, solo el tiempo dirá las consecuencias reales de esta polémica y cómo afectará a las próximas elecciones en 2024. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.